miren encontré este vídeo lo retuitearon por ahí en twitter pues y dónde va si es retuitear y la verdad es una tristeza porque se comprueba que se confirma más bien que aquello que yo les empecé a contar aquí hace unos seis años hoy está ocurriendo de manera más frecuente en la ciudad de méxico se trata del desalojo de una zapatería ustedes ven ahí zapatería victoria comodidad a sus pies desde 1930 un negocio de del siglo pasado de 1930 el que el día al que el día de hoy desalojaron el vídeo es muy cortito se los voy a dejar al final y me llamó mucho la atención la cuenta observatorio vecinal del centro histórico aquí presentes en el desalojo de la zapatería victoria se trata nos informa el abogado de un desalojo forzado donde se violaron debidos procesos casi 90 años de historia en la calle ahorita se los pongo yo le contestaba a esta persona bueno esta cuenta vivo en españa y desde hace seis o siete años empecé a ver que estas cosas estaban ocurriendo en los barrios populares recuerdo que le decía a la gente que pronto empezaría a ocurrir en ciudad de méxico y la gente me contestaba que no que porque gobernaba la izquierda bueno pues no me equivoqué y de hecho yo me acuerdo mucho de una pues la clásica respuesta de los pejes me decían que por eso tendríamos que votar por lópez obrador y por claudia sheinbaum porque con ellos iban a detener los desalojos iban a parar los desahucios de las personas en sus casas habitación y de los locales como este pues no porque esto ocurrió el día de hoy en la ciudad de méxico y ahí está no es una muestra más de lo que de lo que es la gentrificación este proceso que se ha estado viviendo en la ciudad de méxico y en otras ciudades en nuevo león en jalisco es decir el centro de las ciudades importantes se convierte en un manjar muy jugoso para los empresarios inmobiliarios de hecho pues se les conoce como el cártel inmobiliario compran todos estos lugares si hay por ejemplo un edificio con departamentos en renta llegan y le ofrecen al dueño te pago tanto te quitas de broncas ten tu dinero peso sobre peso en billetes nada es más te lo pago mucho mejor de lo que podrías venderlo a otro particular y la gente vende entonces lo que hacen ellos es convertir estos lugares por ejemplo en hoteles o en departamentos turísticos que ahora están tan de moda y que hay muchísimos y son los principales que han desalojado edificios completos por ejemplo acá así es y lo convierten en locales para plazas mercantiles para todos estos negocios no de a los que no puede entrar un pobre y eso está pasando no la cuenta se dedica a denunciar esto y de hecho déjenme dentro a ella porque por ahí retuiteó a miren también retuiteó el mío por ahí retuiteó un una cuenta de eeuu déjenme la localizó bueno esta por ejemplo que es de chile donde está pasando lo mismo aquí dice gobierno por alto precio de las viviendas en chile hay que revisar las regulaciones que dificultan la edificación si ven se está ocurriendo en todo el mundo y por aquí aquí está bueno esta nota de expansión política que habla precisamente sobre los desalojos es esta ahorita se las comparto y aquí está esta cuenta de mi casa no es tu casa es una cuenta de nueva york donde ciudadanos latinos se unen forman plataformas porque está pasando lo mismo mi casa no es su casa luchando contra la gentrificación gentrificación perdón en brooklyn un grupo de jóvenes de origen hispano lucha para que Bushwick no se no sea resonificado Bushwick no sé cómo se diga lo que implicaría rentas más altas y desplazamiento hacia la periferia esto es lo que ellos compartieron ciudadanos marcharon de bueno lo que ocurre en la ciudad de méxico al tribunal superior de justicia con ataúdes velos negros y cruces para acusar que personas son sacadas de sus hogares mediante procesos amañados hay mi casa me han desalojado de mi casa actuarios corruptos aliados con inmobiliarias me han sacado de mi casa ayudada por ayuda por favor decía entre lamentos una mujer cubierta con un velo negro para manifestarse en contra de los desalojos irregulares en la ciudad de méxico en esta marcha fúnebre los inconformes llevaron desde la plaza de la ciudadela hasta las puertas del tribunal superior de justicia ataúdes flores cruces y velas como reclamo por quienes aseguraron han sido sacados de sus hogares a partir de juicios con anomalías generados por empresas del llamado cártel inmobiliario sergio gonzález integrante de 066 00 plataforma vecinal colonia juárez puso como ejemplo su propia experiencia fue desalojado del inmueble de liverpool 9 junto con sus vecinos sin que se respetara su derecho al tanto su derecho al tanto es decir dar la oportunidad de comprar a quienes residen en un lugar ya fuimos todos desplazados excepto una persona está clausurado por procuraduría ambiental de ordenamiento territorial porque comenzaron una remodelación del edificio sin contar con los permisos correspondientes los cárteles desplazan personas para poder ocupar territorio por eso le llamamos cártel inmobiliario lo que estamos viendo es colusión con la autoridad serios niveles de ilegalidad y corrupción es más o menos de lo que va el asunto y es una situación que se está viviendo en todo el mundo méxico no se iba a tardar nada más recuerden para todos aquellos que digan que esto venía desde antes si venía desde antes desde que lópez obrador le entregó el centro histórico histórico a su amiguito carlos slim porque ahí empezó todo en la ciudad de méxico hace ya unos cuantos años 18 años cuando él era jefe del cártel del gobierno en la ciudad de méxico un poquito menos 12 años pero bueno allí empezó todo hoy los desalojos están al orden a la orden de los de los bancos de las empresas que van a construir y a la orden del día en pocas palabras es una tristeza y va a seguir pasando la única forma de poder detener desahucios es mediante la organización vecinal y a veces ni así así es que es más fácil que te saquen de tu vivienda si tratas de enfrentarte a ellos solo a que te saquen de tu vivienda si tratas de enfrentarte a ellos acompañado organizado es más fácil lo primero ojalá de verdad esto se detuviera pero no se le ven pintas de que esto vaya a parar esto es la gentrificación ahí se los dejo saludos a todos y